Enseguida pasaremos a la suscripción de los contratos, en primer lugar, de los contratos de concesión. Son dos, como dije anteriormente, de la línea y de la subestación, y lo van a suscribir el director general de electricidad, señor David Arias Díaz, en nombre del Estado peruano, y el señor Carlos Mario Caro Sánchez, representante legal de la sociedad concesionaria, consorcio Tramantaro. Suscritos los contratos de concesión, vamos a la suscripción del contrato de garantías en nombre del Estado por las declaraciones del concedente, las suscribirá el viceministro de Energía, ingeniero Ewi Quintanilla Acosta, y en representación de la sociedad concesionaria, consorcio Tramantaro de CEDA, el señor Carlos Mario Caro Sánchez. Esta línea de transmisión es una línea que estará en operación en el 2016, o sea que más o menos la concesión es hasta el 2046, porque a nosotros siempre nos gusta trabajar en el largo plazo. La línea de construcción de Frías Patas, Mollepata y la subestación Orcotumna es muy importante porque va a mejorar la confiabilidad en el centro del país, en las regiones de Aguancabelica, Ayacucho y Junín, y mejorará todo lo que es el Valle del Mantaro. Uno cada vez ve más el Perú, cada vez con más líneas y lo ve con una disponibilidad cada vez mayor, con una gran confiabilidad en el sistema. Eso nos permite estar tranquilos para seguir los otros proyectos que se van desarrollando en todas las regiones. Para nosotros, en Proinversión, señor Viceministro Edwin Quitanilla, es un gran honor poder culminar otro proceso que ha sido encargado, que ha sido confiado, que fue confiado por el Ministerio a Proinversión. Y es una satisfacción, señor Carlos Mario Caro, seguir teniendo la confianza de empresas como ustedes en apostar por el desarrollo del país, en participar en los procesos de promoción de la inversión privada que llevamos adelante. Y es también una satisfacción tener el conocimiento de este plan energético que el Ministerio ha lanzado, como ha dicho el señor Caro, saber que vienen 1.700 millones en inversión, en transmisión y distribución de electricidad entre el 2014 y el 2025, es una muestra que el Perú tiene un futuro trazado. Con estos dos proyectos, con la línea de transmisión Frías Pata-Moyepata en Huancabelica y Ayacucho, y con la subestación de Orcotuna en Junín, estamos consolidando el proceso de desarrollo de los pueblos andinos peruanos, estamos contribuyendo a fomentar el desarrollo económico de esas regiones, estamos contribuyendo a llevar un mejor nivel nivel de vida para la población. Felicitar a Proinversión, por tan buenos resultados y por esta oportunidad que ya se concretan las obras, y también al Consorcio de Transmantaro por apostar y acompañarnos en un matrimonio de 30 años. Y eso es bueno, creo que en realidad es una asociación público-privada que implica un compromiso privado y un compromiso público también. Y en particular aportes como los que hoy día nos convocan, que me parece que son fundamentales en zonas de mucha necesidad, y nos alegra mucho que, por ejemplo, Ayacucho, con esta obra tendrá un suministro fundamental, una línea de 220 kilovoltios, un lugar que ha empezado, ha iniciado su desarrollo luego de tener muchas décadas de problemas sociales. Creo que en esto, si bien es cierto que tenemos un plazo de construcción, estoy seguro que Transmantaro nos sorprenderá, y nos sorprenderá gratamente porque el país necesita esas líneas ya con más, digamos, con más rapidez, con más antelación. Igual Orcotuna, que también es una región del centro.